Arnedo vivirá un Halloween terrorífico y muy animado con las diferentes actividades que ha preparado el Área de Juventud del Ayuntamiento de Arnedo para esta fecha tan señalada. El Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja continúa trayendo novedades y nuevas tecnologías para la fabricación en el sector del calzado. El torero Diego Urdiales recibió ayer miércoles el capote de paseo de la Comunidad Autónoma de La Rioja como triunfador de la temporada de 2019. El torero de Arnedo pidió como ciudadano riojano que continúe el apoyo institucional a la fiesta de los toros. El Arnedo jugará este próximo domingo en Anguiano y el club deportivo ha puesto a disposición de los aficionados un autobús para poder apoyar al equipo que en estos momentos es líder de la categoría. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se acercan ya esas fechas que tanto esperan los más jóvenes de Arnedo. Unas jornadas en las que los sustos y los caramelos invadirán las calles de Arnedo. Se trata, como ya saben, de la festividad de Halloween. Y para este día tan especial, que se celebrará el domingo 31 de octubre, el Área de Juventud del Ayuntamiento de Arnedo ha preparado una serie de actividades especiales. Así, las ha dado a conocer esta mañana la concejala de Juventud, Sandra Rodríguez. Las actividades del día 31 darán comienzo a las 5 y media de la tarde con un taller de maquillaje en el Hall del Centro Joven. Esta actividad correrá a cargo de la maquilladora arnedana Rebeca de Guizábal, que caracterizará a los jóvenes y pequeños con las temáticas más terroríficas. La concejala, Sandra Rodríguez, ha recalcado que los materiales se proporcionarán en el propio Centro Joven. Tras ello, a las 8 y media de la tarde tendrá lugar una batucada ambientada en Halloween que llenará de ambiente y música las calles de la ciudad. Está abierto a todos los niños y niñas de la ciudad, tanto niños más infantiles como más jóvenes. Y lo que procuramos con eso es que el miedo y la risa luzan en estos maquillajes escabrosos y siniestros para estar con los amigos, familia o disfrutar de la batucada que se realizará posterior. Nos hemos decantado por este tipo de opción para que sería algo, pues, ahora que podemos o tenemos la posibilidad de que sea más en movimiento y que puedan disfrutar y saltar y poder moverse con cierta libertad y que puedan disfrutar de este tipo de actividades musicales que han podido verse en detrimento en este año y medio. Y que la fiesta de Halloween ya lleva unos años que ahí llegó y ha venido para quedarse, pues ya que cada vez más niños y niñas son los que participan de este tipo de actividad y son los que normalmente alrededor de la zona centro de la ciudad es donde realizan la petición de esos caramelos, pues también hemos decidido que el recorrido sea por esa zona centro, ¿vale? Como decía, pues, será un recorrido que comenzará en la Plaza de España a las 8 y media y recorrerá las principales calles del centro de la ciudad, como en Paseo Constitución, Calle Santo Domingo, Paseo Libertad, Liceo Lerena y terminará otra vez de nuevo en la Plaza de España. Tras esta presentación, la concejala de Juventud ha querido, además, dar algunos datos sobre la reapertura y el inicio de la actividad en la ludoteca y en el Centro Joven tras el parón de la pandemia. La escuchamos. El Centro Joven realizó su apertura el fin de semana pasado, donde realizaron una fiesta de bienvenida, donde se reencontraron todos estos amigos socios del Centro Joven con nuestros monitores y donde pudieron volver a reencontrarse sin tantas limitaciones como podía ocurrir antes de verano. Ya no es necesario realizar esas reservas previas por horas para poder acudir al Centro Joven, sino que pueden entrar y salir libremente. Y lo que sí se mantiene son esas reservas, como anteriormente a la situación de la pandemia, esas reservas para los talleres de los sábados, que se realizan de la misma forma online. También la ludoteca se reactivó el día 18, el servicio, y también este año se ha tomado la decisión de mantenerla en la tercera planta del Centro Joven, porque nos asegura ese mantenimiento de medidas. Vamos con más asuntos de la ciudad y les contamos ahora que el Centro Tecnológico del Calzado sigue apostando por nuevas tecnologías de fabricación. Concretamente, el centro desarrollará una herramienta que permitirá diseñar pequeñas tiras de calzado de forma virtual. Como pueden ver en sus pantallas, esta tecnología servirá a modo de soporte para las empresas de múltiples sectores que necesiten testar prototipos virtuales y sin llegar a fabricarlos en grandes cantidades. Esta herramienta es un proyecto europeo en el que el centro participa junto a un amplio consorcio de socios y en el marco del programa Erasmus+. Con ello, el centro quiere modernizar y transformar los actuales laboratorios de fabricación donde se producen pequeñas tiradas de prueba. Las empresas podrán entonces tener delante sus ideas de manera interactiva, mediante realidad aumentada, mixta o virtual. El torero Diego Urdiales recibió en la tarde de ayer miércoles, en la antigua capilla de la Beneficencia de Logroño, el capote de paseo de la Comunidad Autónoma de La Rioja como triunfador de la temporada taurina riojana de 2019. En un acto pobre, con una presentación sin cuidar y serios errores en los discursos de las autoridades, el matador de toros de Arnedo recibió este galardón de la mano de la consejera de Agricultura y Ganadería, Eva Ita. El capote de paseo le fue entregado a Urdiales por la faena que obró el pasado 21 de septiembre al toro basilisco de la ganadería de Garcigrán en la Plaza de Toros de la Ribera durante la Feria de San Mateo. También se hizo entrega del trofeo torero de plata al banderillero Iván García, que no asistió al acto, y al propietario de la ganadería El Parralejo se le hizo entrega de la divisa de honor por lidiar el mejor toro de la temporada en la Feria de Logroño. Urdiales, durante su intervención, pidió como ciudadano riojano que continúe el apoyo institucional a la fiesta de los toros. El premio que simboliza para mí algo muy importante, ¿no? La versión global de dar una tarde de toros importante y estar a la altura de lo que merece el público y la afición de la rioja. Pero sobre todo, más que en el aspecto personal, como aficionado, como ciudadano riojano, para mí lo que es importante verdaderamente es que el gobierno de la rioja apoye y siga apoyando a la fiesta de los toros. Y vamos con una noticia del gobierno de la rioja. El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica la aprobación de un gasto de 2,7 millones de euros para prorrogar el servicio de helicóptero y personal especializado en extinción de incendios forestales hasta el año 2024. El contrato incluye el servicio de un helicóptero de lucha contra incendios forestales con capacidad para realizar descargas de un mínimo de 1.200 litros de agua. Este servicio de helicóptero dedicado a la extinción de incendios forestales estará ubicado en el aeropuerto de Logroño-Agoncillo. El portavoz del gobierno, Alex Dorado Nájera, ha destacado este servicio como esencial para garantizar la protección de nuestro patrimonio natural. Y vamos ya con la sección de deportes. Vamos a hablar de fútbol, concretamente del Club Deportivo Arnedo, que aún no conoce la derrota y actualmente ocupa el primer puesto de la tabla de clasificación tras ganar el pasado fin de semana al Casa de la Reina por tres goles a uno. Este próximo domingo el Club Blanco contará con otro partido complicado en esta ocasión frente al Anguiano, que es el tercer clasificado. Este domingo, 24 de octubre, a las 5 de la tarde, los de Alberto de Guizabal tratarán de defender su liderazgo en el campo de la isla. Será a las 5 de la tarde. Y para que los aficionados puedan apoyar al equipo, el club ha dispuesto un autobús para viajar hasta Anguiano. El precio del autobús, la entrada al partido y la comida es de 30 euros para los socios y de 35 para aquellos que, aún no siendo socios del club, quieran disfrutar de un día de deporte y convivencia. Los interesados en asistir pueden realizar su inscripción poniéndose en contacto con la directiva del Club Deportivo Arnedo o en el establecimiento Deportes Machaco. Y vamos ya con la previsión metrológica para las próximas horas que nos adelanta Iván Ruiz Alejos. En Arnit cumplimos 20 años de constante evolución. 400.000 muebles nos avalan. Estrenamos una imagen renovada, adaptada a una sociedad cambiante. Fabricamos cocinas, baños y armarios. Con Arnit cada posibilidad se convierte en idea y cada idea en un proyecto de decoración. Arnit, una nueva dimensión en cocinas. Hoy jueves 21 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología nos informa que tendremos una tarde muy nublada. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados y la mínima descenderá 8. Tendremos rachas de viento suaves dirección norte. La sensación térmica será de 16 grados por el día y de 8 por la noche. Vamos con el tiempo para los próximos tres días. Mañana viernes continuamos con día muy nublado, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima llegará a los 17 y la mínima descenderá a 7. El sábado comenzamos el fin de semana con día despejado. Con temperaturas similares a las del viernes en las que alcanzaremos los 18 grados de máxima y 5 de mínima. El domingo para finalizar la semana jornada mayormente despejada. La temperatura oscilará entre los 19 y los 3 grados. Para más información consulte nuestro canal del tiempo. La temperatura máxima es la temperatura máxima y 5 de mínima. Nosotros nos despedimos ya hasta mañana viernes con más actualidad, con la última hora. Como siempre, gracias por estar ahí y por acompañarnos durante este rato. Pasen muy buena tarde. 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 Gracias.